¿Estamos bien ahí? Que sí se ve, sí, sí se ve. Sí, profesor, se ve bien. Ya. Entonces, solo por repaso, ¿en qué estábamos? ¿Qué estábamos viendo? Pilas y colas, pilas. Ya, colas y pilas, que eso es parte de estructura de datos. Y antes habíamos visto listas, listas circulares, en el fondo teníamos acá, ándale, teníamos la lista simple, que era este elemento que tenía distintos nodos que se comunicaban. Teníamos la lista doble, que teníamos también distintos nodos que se comunicaban, pero el último comunicaba el primero. Teníamos la lista circular, donde teníamos distintos nodos que se comunican, pero también tenían el anterior, podía ir para adelante y para atrás. Y teníamos la lista... Lista doble. ¿Qué hice? ¿Cómo estoy tan tonto hasta ahora la mañana? Lista simple. Esta es la lista... Tienen que avisar. Esta es la lista circular, lista doble. Y teníamos la lista doble circular, donde teníamos los nodos que cada uno de ellos apunta al siguiente, el último apunta al primero, pero además tenemos los anteriores y el último también aporta al primero. Esa es la lista doble circular. Y después teníamos las pilas y las colas, que más o menos las dibujábamos así, una zona de espera, donde hay elementos acá, llegan por acá y salen por acá. Esa es la cola. Y después teníamos la pila, donde teníamos un túnel cerrado y van llegando... A ver... Y caer cuando pasa eso. Y teníamos la pila, donde llegan elementos por arriba y sale el último que está acá. Y ahí hicimos... Tuvimos control de esto. ¿Fue laboratorio de esto? Entonces, y esas son las seis primeras estructuras. Y hoy día ya empezamos a ver una nueva, ya completamente distinta a todo lo que han visto antes, pero que usa todo lo que ya se hizo antes. Y estos son los árboles. ¿No? Y los árboles, la verdad, son una maravilla... No, quiero hacer zoom, quiero desplazar. Los árboles son literalmente... Una estructura de datos que sirve para muchas cosas. Y es como la última estructura que hay y ahora que vamos a alcanzar a ver. ¿De qué se trata? En vez de tener los nodos que uno apunta a otro, vamos a tener nodos que van a poder, a su vez, apuntar a varios nodos. ¿Ya? ¿No es cierto? Podemos generar estructuras donde un padre tenga varios hijos. Esos son los árboles. ¿Ya? ¿Se entiende? Esto es lo que queremos armar ahora. Una estructura tipo árbol. Y hay muchas... Muchos algoritmos y muchos problemas que se resuelven muy eficientemente si es que uno usa árboles. ¿Ya? Y... Pero hay un árbol de todos los tipos de árboles que hay. El árbol que más nos va a servir y el que vamos a ver ya en concreto es el... árbol binario. ¿Ya? ¿Alguien sabe lo que son los binarios? ¿Ya? Los binarios en general. Si alguien dice esto es binario o esto es no binario ¿Qué se les viene a la mente? ¿Alguna idea? Yo voy a abrir el chat acá. Profe, yo me acuerdo de los números binarios uno, cero creo ¿O no? Ya, esa es una es un tipo de binario súper bien ahí en el fondo que la manera como hoy día la computación funciona que funciona con como decías tú con unos y ceros ¿Qué significa? que por los distintos conductores eléctricos del computador por las distintas pistas puede haber energía o puede que no haya energía y con eso se codifican distintos mensajes entonces uno asume que si hay energía va a ser un uno y si no hay energía va a ser un cero ¿Ya? Y claramente pareciera que con pareciera que no no es suficiente el problema o sea, lo interesante es que lo que realmente sirve es el conjunto de varios de esos unos y ceros componen elementos un poco más complejos ¿Ya? En el sistema decimal que usamos para contar digamos en el sistema decimal tenemos dígitos del cero el uno el dos el tres hasta el nueve no tenemos más que nueve dígitos ¿Sí o no? Ese es el sistema decimal decimal ¿Ya? Pero con esos diez dígitos distintos decimal de diez en el fondo por el hecho de poder tener distintas posiciones ¿No es cierto? Tenemos las unidades las decenas las centenas la unidad de mil yo puedo colocar distintos números que en el conjunto de esos números me genera algún valor ¿Ya? ¿Se entiende? El árbol binario los números binarios se llaman binarios porque son solo dos el uno y el cero los árboles binarios la gracia que tiene es que ya esto es la regla de los árboles binarios vamos a tener un primer nodo que es la raíz y ese nodo va a tener como mucho dos hijos ¿Ya? Un hijo que va a la izquierda y un hijo que va a la derecha ¿Ya? Esa es la parte binaria de este árbol ahora ese hijo a su vez podría tener un hijo a la izquierda y podría no tenerlo a la derecha ahí vamos a ver cuáles son las reglas para construir esto y en el hijo de la derecha podría este a su vez tener uno a la izquierda y uno a la derecha uno va construyendo este árbol según lo que se vaya necesitando pero pueden tener hasta dos hijos por hoja ¿Ya? Esa es la gracia que tiene el árbol binario ¿Ya? Ahora ¿Para quién me puede servir esto? ¿A quién se le ocurre? Claramente el árbol que hicimos el genérico el azul uno podría tener acá está un árbol genológico sería como lo típico oye aquí está mi abuelo acá está mi papá acá estoy yo acá está mi hermano acá está no sé mi hermana uno puede hacer cosas así y acá están mis hijos ¿no es cierto? un árbol genológico súper simple armar con árboles genéricos pero por tiempo vamos a ver el árbol que realmente importa mucho más la computación que es el árbol binario que es un árbol que no tiene n hijos potenciales aquí aquí tengo tres pero podrían ser n hijos potenciales acá puedo tener hasta dos ¿ya? ¿para qué me puede servir un árbol así? ¿alguna idea? siempre siempre en el curso les hablo en alguna parte del proceso de la búsqueda binaria ¿ya? siempre lo nombro en alguna parte no hay no hay materia de búsqueda pero en programación uno siempre hablo de búsqueda binaria ¿ya? ¿se acuerdan algo de eso? ¿ya? ¿ya? la búsqueda binaria a ver ¿cuál es el problema? imagínense que yo tengo una lista ¿ya? y estos son los login siempre pongo como el este es el estos son los usuarios de facebook ¿ya? y tengo esta lista con todos los usuarios acá ¿cuántos usuarios tiene facebook? todo lo de la lista profe ¿o no? por eso pero facebook hoy día ¿cuántos usuarios tiene? ¿cuántos van? ¿1.500 millones? ¿2.000 millones? ¿sí o no? ya asumemos que esta lista tiene profe 2.700 millones exactamente ¿2.700 millones? ya perdón no no actualicé 2.000 2.000 ¿qué cantidad de gente por Dios pero bueno 1.700 ¿ya? si le hago un len a esta lista me da 2.700 millones de usuarios entonces si yo tengo que buscar acá en esta lista un usuario ¿cuánto creen que si el usuario está acá en la posición 1.800 millones ¿ya? y quiero saber si aquí está el usuario y la clave ¿ya? si quiero buscar acá ¿será eficiente que yo parta porque el usuario ya tengo en alguna parte tengo el usuario y password que esa persona me dio y lo empiezo a comparar ¿es este? no 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 si voy buscando haciendo un for usuario en lista ¿cuánto creen que se demora en probar 1.800 combinaciones de claves digamos ¿como dos días profe? dos días bueno quizás más pero antes que se apague el compu claro antes que diga oye Facebook es súper lento no me interesa entonces claramente hay gente inteligente que inventó esta cosa que se llama la búsqueda binaria ¿cuál es la gracia de la búsqueda binaria? la búsqueda binaria pide primero que esta lista esté ordenada entonces hay una una nueva lista que acá arriba está el el email a a a a a a y aquí está el z z z z z y supondremos que este usuario era un email no sé t no sé por ramire ¿ya? ese es el usuario que está buscando pero esta lista está ordenada ¿ya? igual ese email que estoy buscando que supondremos que está acá el tr a mires en el fondo es email igual está bastante abajo entonces pero el hecho que esté ordenado tiene una gran gracia es que se puede aplicar la búsqueda binaria ¿cómo funciona la búsqueda binaria? la búsqueda binaria llega y revisa en la mitad de la lista divide la lista en dos y reviso el de la mitad y dice lo que estoy buscando está acá yo sé que lo que estoy buscando está acá abajo entonces la respuesta es no no está ahí entonces la búsqueda binaria va a buscar en la mitad de la mitad ¿ya? supondremos que aquí para que me resulte el ejemplo supondremos que la mitad de la mitad está acá ¿ya? ¿está en esa posición lo que estoy buscando? no entonces voy a buscar en la mitad de la mitad la mitad de la mitad caemos acá ¿ya? lo que estoy buscando está acá no está entonces voy a buscar en la mitad de la mitad de la mitad y voy a buscar invento acá ¿corresponde ahí? no entonces la mitad de la mitad y después la mitad de la mitad y después de la mitad de la mitad y eventualmente voy a llegar a lo que buscaba ¿ya? ¿cuántas veces necesité dividir dos millones dos mil trescientos millones para encontrar el valor que yo busco? ¿cuántas veces tuve que dividir la lista en dos? dos mil setecientos millones de veces o fue más eficiente ¿qué creen? ¿es más rápido o no? sí, profe ¿cuánto más rápido? ¿la mitad del tiempo? la mitad del tiempo pensemos este no es el mejor ejemplo pero ahí abrí un Excel para hacer la prueba pero si se fijan si se fijan ah, están viendo ahí yo hice una consulta dos consultas tres consultas cuatro consultas cinco, seis, siete ya diez consultas diez consultas en dos mil setecientos millones de posibilidades eso lo hace que sea un algoritmo muy eficiente ¿ya? y se le llama binario porque es partiendo en dos en base dos ¿ya? si vemos acá profe ¿pero lo va dividiendo en un número determinado de divisiones o lo va dividiendo hasta que hasta que encuentre el valor? lo divido en dos como la lista está ordenada yo divido en dos y me acerco a la mitad donde debiera estar porque está ordenado ¿se entiende, no? ahora sí muchas gracias miren lo que estoy haciendo estoy haciendo una 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 escala de potencia donde siempre el número va a ser el doble del que está antes para que sea binario ¿ya? en fondo el doble de uno es dos el doble de dos es cuatro el doble de dos es ocho el doble de dos es dieciséis y así ¿ya? con doce preguntas con doce pasos ya tenemos perdón vamos a sacar acá ya y si esto lo estiramos esto crece bastante rápido voy a poner los puntitos ocho millones dos mil y tanto miren con doce elevado a treinta y tres estamos llegando a cuatro mil doscientos que es cuatro mil doscientos millones que eso es más que los dos mil trescientos millones de usuarios de facebook ¿ya? ¿qué significa esto? que si tengo cuatro millones de usuarios lo divido en dos voy a tener dos mil millones lo divido en dos voy a tener mil millones lo divido en dos me quedan quinientos treinta mil y tanto ¿ya? eso es lo que está diciendo acá ¿y qué significa en la práctica? de que en el peor de los casos si tengo cuatro mil millones de usuarios en el peor de los casos voy a tomar voy a hacer la búsqueda binaria en treinta y tres pasos en treinta y tres preguntas en el peor de los casos voy a encontrar el valor treinta y tres preguntas en cuatro mil doscientos noventa y cuatro millones de posibilidades comparado con lineal eso es lo que les quiero decir comparado con lineal la búsqueda binaria es altísimamente eficiente ¿ya? porque de todo lo que había dividí en dos y me acerqué dividí en dos y me acerqué ¿ya? y cada vez va a ser una búsqueda más chica hasta que eventualmente voy a encontrar el valor puede que en una de esas la chunte sin haber sin haber consultado las treinta y tres veces pero pero en el fondo en el peor peor de los casos con cuatro mil millones de usuarios voy a hacer treinta y tres consultas y eso lo hace muy muy eficiente eso es lo que les quiero decir ¿ya? ¿se entendió la búsqueda binaria? para recién entender por qué el árbol binario es interesante para nosotros sí, profe ¿ya? en el fondo tengo esta lista y como está ordenada puedo buscar pero aquí está el problema yo partí partí asumiendo y que es una asumción que podría no ser verdadera que esto está ordenado ¿ya? ese es mi problema si la lista no está ordenada yo no puedo aplicar una búsqueda binaria si la lista está desordenada imagínense que acá el usuario número uno Mark Zuckerberg es el fundador de Facebook y yo que no tengo Facebook si me agregara ahora estaría acá abajo José Osa ¿se entiende no? entonces yo para que la búsqueda súper eficiente que tengo me funcione esto tiene que estar ordenado entonces uno dice ya pero si está la lista le aplico un punto punto sort y listo pero resulta que no es tan obvio que una lista tan grande le puede hacer un punto sort porque en verdad lo que me ahorro en buscar cada vez que tengo un usuario nuevo tengo que reordenar esa lista y eso me gasta tiempo ok uno inserta voy a inventar uno tiene un millón de usuarios nuevos al día en Facebook pero resulta que hace no sé 800 millones de login diario claramente tener la búsqueda binaria tiene ventajas porque la cantidad de login siempre va a ser mayor a la cantidad de de usuarios nuevos diarios pero igual es harta pega ¿bien? entonces ¿cuál es la gracia del árbol? aunque estructuralmente una lista aunque estructuralmente una lista sea fácil de entender es mucho más eficiente si mis usuarios están cargados como árbol porque el árbol tiene dos propiedades en el fondo la 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 tabla es costosa de insertar para que esté ordenado pero eficiente de búsqueda el árbol es perdón el árbol es eficiente de insertar y además eficiente de buscar tiene lo mejor de los dos mundos ¿ya? eso es lo que les quiero decir el árbol binario permite crear toda esa tremenda cantidad de datos y que sea muy eficiente en buscar y muy eficiente en insertar ¿ya? ¿cómo funciona? voy a mover y aquí quiero que estén bien atentos porque después cuando lo empecemos a programar van a estar perdidos ¿cuáles son las reglas? uno va a tener uno va a tener cada nodo va a tener un izquierdo y un derecho y un cierto valor nosotros lo vamos a hacer con gatos pero después vamos a ver si nos interesa ordenar por el nombre o por lo que sea pero tiene que haber algún dato único eso es algo que pide el árbol tiene que haber algún dato único que no se repita puede ser el mail puede ser el root uno busca datos únicos entonces y aquí está el entre comillas el resto del objeto aquí están los otros elementos que contiene esto y lo que yo voy a colocar a la izquierda este dato único le vamos a llamar id lo que yo busco es que lo que está a la izquierda el id tiene que ser menor al id que está acá y lo que está a la derecha el id del otro objeto aquí vamos a tener en el fondo otro objeto a la derecha aquí vamos a colocar el id que sea mayor al id que teníamos acá arriba por ejemplo si yo tengo un root invento 3 raya 7 si yo voy a insertar un root 1 raya 8 lo voy a colocar a este lado si hubiera colocado un root 4 raya raya 5 lo voy a colocar a este lado esa es la regla básica ya tengo los id y según si es menor o es mayor voy a colocar los 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 que se vayan insertando después a la izquierda o a la derecha se entiende esa regla ¿no? ¿estamos bien? ¿estamos bien? por ejemplo hagámoslo un poquito más complejo pegámoslo con los con los gatos en el fondo si tuviéramos que cargar por nombre sé que los nombres no son únicos pero si tuviéramos que cargar por nombre a los gatos díganme algunos de los gatos que hemos usado ¿están durmiendo? supongamos que cargamos a Garfield si no tengo ningún gato en el árbol este va a caer primero Gar Field ¿ya? si agrego un nuevo gato ¿cuál sería? si por ejemplo quiero cargar a Tom Tom va después de Garfield por la T contra la G ¿no es cierto? entonces yo voy a colocar a la derecha yo voy a colocar a Tom ¿ya? ¿qué pasa si ahora voy a agregar a Missy Fuss? no, perdón agreguemos a Félix primero profe, agreguemos a Benito ¿a Benito? bueno parto siempre del primero Benito ¿a qué lado de Garfield iría? ¿a qué lado izquierda? a la izquierda porque Benito con B larga es anterior a Garfield entonces voy a colocar acá a Benito ¿ya? ahora tenemos tres gatos en este árbol ¿qué pasa si cargamos ahora a a Félix? ¿dónde quedaría Félix? y aquí ¿dónde empieza la crujera de Cáez? Félix ¿iría en el medio o no? es que no existe el medio pero esto parte de arriba Félix viene acá Félix ¿es anterior o posterior a Garfield? es FG es anterior ¿caemos donde Benito? F es anterior o posterior a Benito la F es posterior a B de Benito entonces en el caso de este gato va a quedar ordenado acá a la derecha de Benito y aquí caemos con Félix ¿ya? ¿qué pasa si cargo ahora a otro gato? díganme otro cualquiera Lucifer ya esperen un segundo al tiro con Lucifer Félix igual es está a la izquierda de Garfield lo que pasa es que está a la derecha de Benito y por el orden de cómo fueron llegando quedaron así ¿ya? si tenemos Lucifer la L es anterior o posterior a la G posterior ¿no es cierto? si nos vamos hacia la derecha ¿no sé si ven el puntero del mouse mientras hago esto? ¿se ve o no se ve? ¿se ve? sí, parece que sí se ve entonces Lucifer está a la derecha de Garfield pero caemos en Tom Lucifer iría a la derecha o a la izquierda de Tom ¿ya? vamos con el abecedario pasamos acá con Lucifer está a la izquierda de Tom pero a la derecha de Garfield ¿ya? ¿qué pasa si cargamos ahora a MissyFuzz no lo hemos cargado veamos MissyFuzz MissyFuzz ¿dónde quedaría en este árbol? ¿ya? la M es posterior a Garfield o sea caemos en Tom MissyFuzz es anterior a la T caemos en Lucifer ¿ya? MissyFuzz es posterior a Lucifer o sea me voy a ir a la derecha de Lucifer y así se va construyendo el árbol en el fondo da lo mismo el orden como lleguen los datos uno va construyendo este árbol ¿ya? y lo que tenemos que programar es el sistema para que se coloquen las hojas donde se tienen que colocar ¿ya? ¿preguntas de esto? ¿preguntas de esto? no sé si se pueden pegar fotos ya veamos un ejemplo distinto con números ¿ya? solamente para que entiendas la lógica del armado de esto supongamos que tenemos un árbol dígame un número cualquiera para hacerlo 4 si no hay nada vamos a partir con el 4 dígame otro número 6 ¿ya? el 6 ¿a qué lado del 4 va? porque partimos siempre por la raíz a la derecha iría el 6 va a quedar acá a la derecha ¿no es cierto? dígame otro número cualquiera un 2 el 2 partimos de arriba a la derecha o a la izquierda del 4 izquierda izquierda gracias Constanza 2 otro número 10 el 10 ¿a la izquierda o a la derecha del 4? ¿derecha? a la derecha el 6 ¿a la izquierda o a la derecha del 6 va el 10? a la derecha a la derecha ¿ya? ¿qué pasa si tengo ahora 9 por dar un número? es más grande que 4 más grande que 6 pero más chico que 10 ¿iría a la izquierda de 6? ah no a la izquierda de 6 sería menor de 6 ah ya si tiro por ejemplo 5 es mayor que 4 menor que 6 entonces a la izquierda del 6 va el 5 ¿bien? si tiro 3 a la izquierda de 4 pero a la derecha de 2 aquí estaría el 3 ¿bien? si tiro ahora por ejemplo el 8 ¿dónde quedaría? a la izquierda del 9 a la izquierda del 9 super bien ahí Constanza es más grande que 4 más grande que 6 después caemos en el 10 es más chico que el 10 más chico que el 9 entonces el 8 va a quedar a la izquierda del 9 y eso el árbol lo va haciendo solo cuando lo tengamos programado simplemente vamos a crear los objetos y van a quedar en la hoja que corresponda y eso lo hace muy rápido de insertar de hecho las bases de datos cuando tengan el ramo de base de datos los índices internamente los índices son la manera de buscar rápido los datos los índices funcionan siempre como árboles binarios o sea dentro de la base de datos está programado esto para que sea rápido de insertar y rápido de buscar ¿bien? el 1 ¿dónde quedaría? ¿a la izquierda del 3 o a la izquierda del 2? veamos 1 más chico que 4 sí 1 más chico que 2 sí entonces voy a la izquierda del 2 no tengo nada por eso lo coloco acá ¿ya? ahora por supuesto no sé si se entendió más o menos la idea antes de empezar a programar una consulta y en caso de que no haya algo en ese momento ¿qué se puede hacer? ¿cómo que no haya algo? es que usted dijo que como el 1 tenía el espacio en blanco por decirlo así se podía poner pero ¿existirá como que en alguna instancia hay algo? a ver lo que sí se pide es que los valores sean únicos o sea estos árboles funcionan bien para roots para dos nombres con dos abellidos para cosas así se busca que sean cosas únicas un email típicamente es único tú te ingresas a un sitio te vas a inscribir y te vas a decir al tiro no este email ya existe ¿sí o no? entonces el dato el ID se espera que sea único acuérdemos son los que estos son nodos ¿ya? y esto igual va a tener acá un objeto con tu nombre tu dirección lo que sea la comida del gato lo que estoy solamente lo que está dibujado acá son los nodos y siempre vas a pillar un lugar donde puede quedar un número que sea único ¿qué pasa si quiero ingresar el 2.5? ¿dónde quedaría 2.5? ese es único no existe en esta estructura ¿dónde quedaría si lo trato de insertar? siempre vas a pillar un lugar ¿dónde quedaría el 2.5? a la derecha del 2 y a la izquierda del 3 ¿o no? perfecto súper bien ahí ¿es más chico que 4? sí a la izquierda ¿es más grande que 2? sí a la derecha pero hay un 3 no lo puedo escribir acá entonces va a quedar a la izquierda del 3 2.5 ¿ya? ¿qué pasa si quiero insertar 3.5? ¿dónde va a quedar? a la derecha del 3 a la derecha del 3 3.5 ¿alguien todavía no entiende esto? porque cuando lo empecemos a programar se va a poner digamos oscuro no no va a ser tan difícil pero en el fondo quiero que entiendan bien el concepto porque esto se resuelve con recursividad entonces no quiero que se pierda ¿ya? este algoritmo busca alguna posición vacía según si es que hay datos o no hay datos previamente cargados ¿ya? pero siempre vamos a poder pillar un lugar donde dejar algo ¿ya? ahora hay una cosa que no sé si alguien se da cuenta acá cargamos números olvídense los decimales pero al menos cargamos todos los números del 1 al 10 ¿no es cierto? el 4 quedó arriba porque fue el primero que llegó yo pude haber partido tirando números en otro orden y el árbol va a tener otra forma pero igual va a poder recibir los datos ¿se entiende? ¿no? sí, profe ¿ya? supongamos si pensamos en otro árbol y quiero partir por el 1 bueno el 1 va a quedar acá si el siguiente usuario que llegó o dato que llegó es el 2 ¿dónde va a quedar? acá a la derecha si ahora llega un 3 va a quedar a la derecha del 2 si llega un 4 va a quedar a la derecha del 3 esto sigue siendo un árbol aunque parezca una lista ¿te entiendes? acá no tengo todavía ramas izquierdas ¿no es cierto? y esas ramas izquierdas no han creado nuevos nuevos elementos pero igual es un árbol ¿se entiende? ¿no? el orden de cómo llegan los elementos te va a generar la forma de tu árbol ¿ya? ¿estamos bien? entonces ¿pero qué es lo interesante? yo les dije oye los árboles son rápidos de insertar ¿por qué son rápidos de insertar? porque estos saltos que uno hace de partir del primero elegir la rama ¿no es cierto? cada uno de estos saltos es una pregunta hice una pregunta dos preguntas tres preguntas para lograr avanzar hasta que salto 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 y logré posicionar donde corresponda eso es bastante más rápido que ordenar una lista de dos mil setecientos millones de valores ¿ya? quizás conceptualmente empezar un árbol de dos mil setecientos millones de nuevos puede sonar mucho pero es bastante manejable comparado con tener que tener la lista ordenada y la búsqueda también es muy rápida porque parto de la cabeza a la hora de buscar sumamente estoy buscando el valor nueve si quiero buscar el nueve yo parto el primero y el tiro digo nueve es mayor o menor a cuatro mayor entonces voy a saltar al seis nueve es mayor o menor a seis mayor voy a quedar el diez nueve es mayor o menor a diez salto nueve es igual a nueve era el valor que estaba buscando la consulta va rama en rama hoja en hoja y también es muy eficiente y va dividiendo el árbol en dos cada vez en el fondo decimos toda la materia estructura de datos para llegar a esto eso es lo que les quiero decir ya se entiende si pasamos pasamos a python ya profe le puedo hacer una consulta y en el caso por ejemplo que se parta por ejemplo de un número más pequeño o coloquen por ejemplo cuando usted hizo el ejemplo del uno al diez pero en filita así como lo que está en azul no, no, no se ve ¿cómo? no se ve esa lista pero o sea esa de árbol pero por ejemplo en el caso que partieran uno y después no sé te dan un diez un diez de segundo número todos los números después irían a la izquierda del diez ¿cierto? sí, claro si yo partí en efectivamente partí en uno y después te pasan un diez y después te pasan un cinco ¿no? que me quedó feo eso si ahora te pasan un tres bueno mayor a uno menor a diez menor a cinco el tres va a quedar acá siempre se puede colocar ah que ahora me va a pasar un seis bueno el seis no va a la izquierda a la derecha del tres va a la derecha al cinco porque no tengo no tengo nada acá y puedo colocar el seis acá si coloco un nueve bueno mayor a uno menor a diez mayor a cinco mayor a seis bueno el nueve quedó acá abajo siempre se puede colocar independiente el orden de cómo llegue me va a quedar un árbol con una geometría distinta pero va a seguir siendo un árbol están los datos puedo insertar rápido y puedo buscar rápido que es todo lo que necesito ah ya profe muchas gracias se ha entendido bien si es fácil entenderlo con números pero podrían ser nombres podrían ser routes podrían ser emails y un email también uno los puede ordenar ¿cuál es mayor? en el mail el mail a arroba email o el c a a a en el caso de los routes claramente al tiro este este es menor a este otro el a es menor al otro y se pueden ordenar claro ¿alguien me estaba preguntando algo? si yo le estaba preguntando sobre los routes en ese caso tendría que ser como usted antes lo estaba haciendo con la parte del guión pero la maquillera pues los routes como que cambian al principio entonces tendría que uno fijarse en eso no pero es que el route el route tú sabés que es una fórmula ¿o no? si algo si si pues el route tiene dos partes esto es materia cultura general tú el route tiene un número y un el famoso dígito verificador ¿ya? el número el route mismo tú puedes tener el existe el 10 millones 00 raya 2 por ejemplo y va a existir el el 10 millones 00 00 00 00 perdón 001 y ese puede ser no sé raya 4 pero no existe el 10 raya 2 o el 10 raya 3 el dígito verificador es el resultado de una de una función matemática de este número el dígito verificador es el resultado de algo el correlativo es esta parte cada persona tiene uno de estos más uno pero el dígito verificador es el resultado de algo ¿ya? ¿para qué te sirve? para que tú no inventes un route y te cuadre con el dígito verificador porque el cálculo es difícil de hacer mental pero es fácil de hacer computacionalmente entonces te salta el dígito sin tener acceso a la base de datos tú puedes decir al dígito si el route está bueno o está malo porque es un cálculo ¿ya? y para los que lo quieran investigar se llama el cálculo se llama módulo 13 ese es el nombre del cálculo del route y es público es súper lo que pasa es que es difícil de hacer a mano ¿ya? entonces si efectivamente tú vas a hacer un sistema que ordene por route típicamente uno considera solamente la primera parte del route para ordenar ¿ya? considerando que aquí hasta aparece una letra es parte del algoritmo ¿ya? no, perdón eso se llama el módulo 11 ese es el nombre del árbol ya pasemos a Python para que después cuando le pregunten en la noche ¿y qué aprendí hoy día en la universidad? no, aprendemos de árboles y no era no era no era ingeniería nos pasamos a agronomía ¿ya? entonces tenemos acá nuestro archivo de estructuras ¿no es cierto? que ha ido creciendo infinidad infinitamente ¿ya? primera cosa que tengo que poder crear es un nodo pero un nodo especial porque no nos va a servir perdón los nodos que teníamos de antes ¿ya? como eran los nodos de antes los nodos que habíamos manejado hasta ahora tenían un era esta estructura que tenía un siguiente y un anterior ¿ya? y vamos este es el nodo que usábamos para las listas vamos a tener que crear un nuevo nodo y esto como nombre se llamaba nodo ¿ya? vamos a tener que crear un nuevo elemento que le vamos a poner hoja igual es un nodo pero le vamos a poner de nombre hoja y esa hoja va a tener los siguientes elementos va a tener un izquierda un derecha y también va a tener el id que es el elemento de búsqueda ¿ya? y no nos olvidemos que esa hoja la vamos a importar en el objeto principal chuta ¿qué es lo que pasa? rayo todo y se me cerró el paint ¿ya? ese vamos a heredar la hoja al vamos a heredar ¿se borró? ¿no se borró? eso lo que vamos a hacer es que esa hoja igual como hacíamos con los nodos la vamos a incorporar en un objeto más grande que este este era el objeto gato que tenía no sé el nombre la comunidad lo que sea ¿ya? entonces pero tenemos que crear esta hoja ¿ya? ¿cómo lo hacemos? ¿ya? hoja para las hojas este particular ya no va no va a recibir nada ¿ya? y vamos a tener este va a necesitar un ID que va a ser lo que vamos a usar para buscar e insertar el ID va a ser el root o el mail o lo que sea y va a tener dentro de esto va a tener un self.id igual id y self.derecha igual nada self.izquierda igual nada esos son los tres elementos que va a tener este árbol esta hoja ¿ya? el ID izquierda derecha ¿ya? súper simple ¿cómo lo usamos? yo voy a hacer una hoja nueva voy a poner qué clase vamos ya como lo uso from importo ya tengo la hoja y eso ya me permite crear una clase clase ¿lo hacemos con gato o con otra cosa a esta altura? ¿qué va a recibir esto? el gato va a recibir nombre comida y ¿qué más vamos a recibir? el dueño ¿ya? ahí estamos en el constructor del gato tenemos que llamar al constructor del nodo de la hoja ¿no es cierto? hoja y aquí le vamos a pasar como ID le voy a pasar el nombre ¿ya? el texto del nombre va a ser nuestro ID para que se haga esta inserción ¿ya? ahí llamo el constructor y después self. self. el punto igual ¿ya? ahí tenemos un gato que en el fondo toma los elementos propios del gato pero además usa las hojas para que el gato tenga una izquierda y un derecha ¿estamos bien? ¿y esto qué permite ahora? yo ya puedo crear un gato un gato que se llama Garfield come lasaña el dueño es yo ¿ya? print g1. derecha ¿qué gato tenemos a la derecha de Garfield? no hay ninguno ¿ya? o sea ya los gatos por tener hojas ya tenemos los elementos de los árboles binarios de las en realidad de las hojas binarias y aquí yo ya puedo decir g1.derecha igual el gato que se llama Tom con Jerry y el dueño de Tom quien era era la 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 ganada ¿bien? entonces ahora ya existe un elemento a la derecha y eso ya me permite ver el nombre de ese gato que está a la derecha Tom ¿no? ¿cierto? incluso además del nombre yo también conozco el id que es el que usamos para insertar y sigue siendo Tom también porque reutilizamos el nombre como id que vamos a asumir en este caso que es único ¿ya? y que tengo hasta ahí simplemente voy a tener tenemos un Garfield que a la derecha estamos apuntando a Tom ¿ya? perdón y aquí me faltó que estos están unidos ¿alguien me va a preguntar algo? ¿ya? aquí hicimos el enlace manualmente y yo me aseguré de colocar uno que corresponda pero el fondo no va a ser la manera como esperamos cargar todo esto de cero aquí ya estamos usando las hojas pero no técnicamente no tenemos un árbol que esté automatizado ¿ya? se entiende ¿no? yo quiero poder yo quiero poder agregar gatos a la lista y se al árbol y se inserten automáticamente donde corresponde no tienes que hacer la pega yo entonces armemos tenemos la hoja ahora veamos cómo creamos el árbol voy a poner árbol binario solamente para hacer la diferencia con los árboles genéricos que no los vamos a alcanzar a ver pero este es el que realmente importa tenemos constructor ¿no es cierto? ¿ya? este árbol en particular no va a recibir nada al momento de crearse solamente la estructura vacía pero self le vamos a crear una raíz que parte vacía tenemos el largo dejémoslo ahí ¿ya? tenemos para saber cuántos elementos tiene y tenemos una raíz porque ¿qué es lo que ocurre en la práctica? ¿se acuerdan cuando en las listas teníamos un primero un último y qué sé yo? ustedes tenían y las listas tenían distintos elementos pero había un extra que era la lista simple esa lista simple contenía un primero que era el que apuntaba al primer elemento al primer objeto real ¿ya? ¿qué vamos a tener acá? vamos a tener en el árbol vamos a está nuestro árbol acá y vamos a tener el el objeto árbol va a tener un elemento que se llama raíz que apunta al primero y de ahí vamos a ir entrando en los siguientes ¿ya? ¿se entiende? esa es la raíz el que solamente apunta al primero al primer elemento del árbol ¿ya? esa es nuestra clase árbol veamos cómo hacemos ahora para agregar hojas ¿ya? y aquí no quiero que se pierdan porque nos vamos a meter un poquito en recursividad ¿se acuerdan lo que es la recursividad? ¿ya? 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 agregado hoja y este va a tener una hoja nueva a este agregado le vamos a pasar una hoja y esa agregado a la que se va a encargar de buscar la posición donde tiene que quedar ¿ya? entonces al principio va a ocurrir que el árbol está vacío entonces veamos si está vacío if self. si esto está vacío significa que no hay nada si la raíz apunta nada significa que no hay nada entonces lo que vamos a decir lo voy a decir self. raíz es igual a la hoja nueva que va a llegar self. len más igual 1 si la raíz está vacía no hay nada entonces coloquemos una hoja ese es un caso que tenemos que considerar ¿ya? estamos bien o no si profe ya ahora ahora lo vamos a complicar un poquito porque voy a quiero que quede súper claro esto porque nos vamos a meter ¿qué ocurre? ok tenemos en la estructura árbol B árbol B tiene una raíz que parte en nada si en nada y yo agrego una hoja ¿no es cierto? que tiene un izquierdo y un derecho yo voy a hacer que raíz apunte a esa hoja eso es todo lo que acabamos de hacer pero si es que ya hay algo tengo que empezar a tomar la decisión de ir avanzando en este árbol hasta encontrar el espacio y si efectivamente ya hay una montonera de otros datos la manera como lo vamos a hacer va a ser por recursividad en el sentido de si estoy mirando si esto no es nada o sea si estoy en la raíz yo tengo que mirar este y tomar la decisión si el nuevo elemento va para la izquierda o para la derecha pero una vez que tomé la decisión tengo que volver a llamar a la función agrega pero a partir del que corresponda mirando ese tengo que ir a la izquierda o a la derecha cuando decido para qué lado voy tengo que volver a llamar la función partiendo de esta hoja eso es lo que tengo que hacer ¿ya? ¿cómo lo podemos hacer? ¿ya? primero para eso yo tengo que poder pasarle en qué hoja estoy para poder lograr la recursividad tengo que decirle a Python en qué hoja estoy para que vaya de ahí en adelante avanzando entonces voy a crear acá un nuevo parámetro que se llama hoja actual ¿ya? ¿se acuerdan qué acabo de hacer acá? ¿por qué le coloco al tiro un valor? ¿por qué no sabemos en qué hoja estábamos trabajando? este decirle acá el null es que existe el parámetro pero ya tiene un valor por defecto si es que no le coloco nada ¿ya? eso me permite a mí llamar agrega hoja pasándole el gato y que el programa funcione al tiro pero esto lo vamos a usar en el caso de recursividad porque yo le voy a yo le puedo decir de qué hoja tiene que partir buscando ¿ya? entonces aquí le voy a colocar si está partiendo en nada yo le voy a decir hoja actual es igual a el punto raíz lo explico al tiro lo voy a poner acá como comentario y si esta función la llama principal tiene que partir de la raíz si hoja actual tiene un valor significa que tiene recursividad ¿ya? eso es para que después lo vean y no sea tan marciano esto va a partir en nada y va a partir de la raíz y la raíz va a ir buscando pero cuando lo llamemos de nuevo esto va a ser falso y va a continuar la búsqueda según donde esté ¿ya? si esto es vacío no hacemos nada más ahora si si hay más hojas tengo que ir avanzando hasta la hoja que me corresponde entonces me voy a poner acá como comentario en el caso que sea la primera hoja y si si hay más hojas hay más hojas debo avanzar ¿ya? entonces ¿cómo yo sé? si estoy en este punto yo sé que hay más hojas yo sé que hay más hojas y tengo la que me está llegando y estoy parado en una hoja en la hoja actual hoja actual que pudo haber venido de antes o puede ser la raíz en este caso yo tengo que saber si es que tengo que ir para un lado o para otro ¿ya? y mi forma de comparar es en base a los id entonces if hoja actual punto id si eso es mayor que hoja nueva punto id ¿ya? en el fondo si donde estoy es mayor a lo que me está llegando tengo que tomar la decisión de que hago ¿ya? la hoja nueva es menor a donde estoy ahora ¿ya? si eso es cierto tengo que colocar esa hoja ahí pero solamente la puedo colocar si es que está vacío el espacio ¿cómo reviso eso? if hoja actual punto izquierda ¿ya? si está vacío la agrego hoja actual punto izquierda es igual a la hoja nueva que va llegando ¿ya? y agrego la cantidad ¿ya? si es que encontró un vacío significa que lo puedo agregar si es que no está vacío ¿qué tengo que hacer? estoy parado en la hoja yo sé que es menor pero no está vacío ¿qué tengo que hacer? ¿qué tengo que hacer? ¿qué tengo que hacer? ¿qué tengo que hacer? ¿qué hago un pillo o se entiende? voy a poner acá hoja hoja vacío a la izquierda loco la hoja en ese lugar si no está vacío ¿qué tengo que hacer? ¿qué tengo que hacer? ¿ya? voy a poner en el comentario si no está vacío ¿qué tengo que hacer? continuo bus buscando en esa rama ¿ya? continuo de ahí en adelante ¿ya? ¿y cómo lo hago? llamando a agrega hoja self agrega hoja ¿no es cierto? y aquí le voy a pasar la hoja nueva y aquí está la clave le voy a pasar la hoja actual punto izquierda ¿ya? acá estoy aplicando recursiva self punto ¿ya? le damos recur ¿ya? tonto ¿ya? ¿ya? oía nada la puedo dejar ahí, pero si hay algo llamo la función a partir de este lugar. Esto es lo que decíamos de la hoja actual. ¿En qué hoja estoy mirando para seguir avanzando? Bueno, sé que tengo que ir a la izquierda. ¿Ya? ¿Quién quedó pillo? Está complejo, pero igual se entiende. Esto lo vamos a hacer paso a paso para que se entienda, pero quiero, siempre cuando hicimos esa comparación donde estoy es mayor o menor a lo que está llegando. Entonces ahora tengo que hacer el ELF de ese que es casi lo mismo. Voy a poner más abajo. Esto va ahí. ¿Verdad? Y tengo que decir que es casi esta misma cosa. Si a la derecha es nada, la agrego. En el caso contrario, sigo avanzando hacia la derecha. Ese es el agrega hoja para árboles binarios. Probémoslo. Árbol, árbol, árbol. Está grabado. Aquí yo tengo que también importar hoja, árbol binario. Y teníamos nuestros gatos. Entonces antes que eso yo tengo que crear mi árbol es igual a árbol binario. Con eso creo el árbol vacío. ¿Verdad? Y ahora yo ya puedo decir árbol punto agrega hoja y aquí voy a agregar un gato. ¿Ya? Y después puedo decir árbol punto agrega hoja y aquí voy a agregar otro gato. ¿Ya? Y esto de acá no nos va a servir todavía. Agrega hoja ahí. Creo el árbol o sea, creo la clase que importa hoja. Después creo el árbol y después simplemente agrego hojas y esperaremos que lo que está acá funcione como corresponde. ¿Ya? Voy a ejecutar. No tenemos errores. Esto no es un error. Y eso me permitiría ver las variables. Entonces veo el árbol. Voy a borrar para que vean que esto está vacío. Ejecuto. Tenemos nuestro árbol. ¿Ya? Y este árbol tenemos una raíz. En la raíz tenemos un gato. Se apunta un gato. ¿Ya? Tiene el ID Garfield y nombre Garfield también. Pero el ID es el que están usando para comparar. ¿Ya? A la izquierda no tenemos nada de Garfield. No sé si están viendo. Nada. No. Pero en la derecha tenemos un gato. Ese fue el que se colocó. Y ese gato si abrimos el gato a la derecha vemos que es un gato que se llama Tom. Tom a la izquierda no tiene nada y a la derecha tampoco no tiene nada. En el fondo estamos con este escenario. El que está acá. Tenemos el árbol una raíz que apunta a Garfield y a la derecha de Garfield está Tom. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Árbol su raíz ese es Garfield aquí me aparece el ID y a la derecha de Garfield vamos a tener a otro gato que se llama Tom. ¿Quieren rutear paso a paso esto? ¿Quieren rutear ¿Quieren ver paso a paso cómo funciona esto? No está claro. 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 ¿Alguien me va a decir algo? ¿Ya? Ese es el agrega hoja y aquí en rigor debiéramos poder agregar tantos gatos como quisiéramos. gatos gatos fíjate pensemos el gato y si fús come whiskas y la señora clota pensemos en el mismo Félix ¿no? que come de la bolsa mágica y no tiene dueño alguien decía Benito ¿no es cierto? Benito ¿qué come Benito? que es como basura no y tampoco tiene dueño ¿ya? Si aquí ejecutamos esto y vemos cómo está este árbol en la raíz tenemos un gato ese gato se llama Garfield ¿ya? ahora tenemos gatos a la izquierda y a la derecha ¿qué gato está a la izquierda de Garfield según esto? antes que lo abra Benito ¿no? Benito tiene que estar a la izquierda porque es menor a Garfield pero ¿cuál es que está inmediatamente a la izquierda? en este orden de cómo fueron llegando Garfield quedó a la raíz Tom quedó tiene que quedar a la derecha Missy Fuss también tiene que quedar a la derecha pero Félix es el que está inmediatamente a la izquierda Félix ¿ya? a la derecha de Félix no hay nada pero a la izquierda de Félix hay otro gato ese es Benito ¿estamos bien? o sea este sistema permitió insertar adecuadamente el objeto en su sitio ¿ya? ¿estamos bien? ¿estamos bien? y quizás no suena muy muy quizás no se ve tan simple por el hecho de que hay que pasar altos pasos pero esto es bastante rápido ¿ya? hace una pregunta hace otra pregunta más si no hay nada hace esto pero después pregunta ¿para qué lado tiene que ir? ¿y si para dónde tiene que ir? ¿está vacío? lo deja si no está vacío se llama a sí mismo pero más adentro porque está partiendo en la hoja que estoy mirando si esto es falso o sea la hoja actual es menor a la nueva me voy hacia la derecha ¿está vacío? si está vacío lo dejo ahí y termino si no está vacío llamo al agregar a partir de ese lugar pero hacia la derecha y eso va automáticamente llamándose a sí mismo hasta que eventualmente llegue a la posición ¿ya? profe nos ha enviado el link de la lista no perdón lo mando al tiro a ver ¿dónde está esta cosa? acá y ahí está el link pegado ¿ya? ahí está la asistencia para que la llenen entonces veamos cómo sería el buscar ¿ya? buscar yo voy a a querer recuperar el objeto que tiene un cierto id y eso también hay que hacerlo de una manera lógica para que sea lo más rápida posible y lo vamos a hacer con la misma lógica de búsqueda binaria de ir rama a rama avanzando para el lado que corresponde ¿no? ¿cómo lo hacemos? es parecido a este ahora en vez de estar insertando tenemos que ir buscando vamos a partir creando 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 el elemento se le vamos a decir no, ahí no esto es ahí def buscar ¿ya? aquí voy a buscar algo tengo que buscar algún id porque la manera como yo clasifiqué este árbol es en base a este id que es lo único el nombre el root el mail lo que sea ¿ya? y también vamos a tener la lógica de la hoja actual ¿ya? si no lo coloco significa que lo estoy llamando de antes ¿ya? si aparece algo significa que es la función que se está llamando a sí misma ¿ya? entonces yo voy a decir acá ¿estamos ahí? ya si estoy llamándose esto tengo que definir que la hoja actual es la raíz hoja actual es igual a cel.raíz y y eso segunda pregunta que tengo que hacer estoy buscando en un árbol que está vacío y es ¿ya? si después de buscar acá está vacío significa que parto la raíz pero si la raíz además está vacía hoja actual también va a estar vacía y aquí voy a retornar nada caso contrario significa que hay valores y tengo que empezar a buscar ¿ya? entonces yo voy a decir if hoja actual punto id es igual a lo que estoy buscando si la hoja donde estoy es igual a lo que estoy buscando la voy a retornar y termino la búsqueda hoja actual si no es así ¿ya? todavía lo podemos hacer con el if el if hoja actual punto id si no es igual tengo que ver si es mayor ¿ya? si es mayor id significa que tengo que buscar hacia la izquierda o sea el id que estoy buscando es más chico que lo que estoy tengo que buscar hacia la izquierda ¿ya? entonces ¿qué voy a retornar? voy a retornar el el la misma búsqueda buscar b ¿ya? el id que estoy buscando y el la hoja actual punto izquierda ¿ya? o sea ¿qué acabo de hacer acá? si lo que estoy buscando está a la izquierda voy a llamar a buscar b ¿ya? y ese buscar b va a partir de la hoja actual rama izquierda y cuando encuentre el valor se va a devolver y es el valor que eventualmente se va a devolver al final cierto es falso significa que la hoja actual es menor a lo que estoy buscando o sea tengo que retornar esto pero a la derecha ¿ya? esa sería nuestra búsqueda probémosla ya después de que tengo todo esto hecho yo le puedo decir a r.buscar eh félix y el resultado de eso quiero perdón félix quiero imprimir la comida del gato félix pero simplemente estoy aplicándole buscar no sé qué parte del árbol está félix pero quiero buscar la comida ¿ya? y no tiene buscar a buscar b ahí tienen que ayudar ¿ya? árbol b no tiene buscar b ¿por qué no tiene buscar b? burkar buscar buscar ¿ya? ¿ya? félix come de la bolsa Tom la comida de Tom es Jerry ¿ya? y de nuevo esta búsqueda fue una búsqueda binaria que fue hoja a hoja rama a rama hasta encontrarlo ahora hay pocos elementos pero esta búsqueda es tan eficiente como la búsqueda binaria en velocidad de desempeño ¿estamos? creo que tenemos o eso sí un puro problemilla no sé si tenemos corregido si es que no encuentra el valor si busco a eso creo que no lo tenemos contemplado claro no terminó porque sigue buscando y llega un punto en que ya no lo va a encontrar oh dejé pegado a Python ya veamos cómo corregimos eso porque hay un problema y si es que no es la hoja actual no está a la derecha y no está a la izquierda significa que no existe entonces terminando este proceso si es que llega a este punto significa que tengo que retornar nada estoy buscando hoja a hoja pero sí puede llegar a un punto en que no sea ninguna de esas y necesite volver veamos cómo nos va ahí árboles y no le gustó tampoco a ver qué estamos haciendo y esto ocurre algo estamos haciendo mal izquierda a la derecha se me ocurre que el problema es ese que cada vez que entra a ver voy a poner solo vas a ver int qué nombre va buscando puede que se quede pegado en alguna parte claro esto está avanzando y y y llegando hasta el final entonces eh aquí tenemos algo y puede ser que a ver claro porque si busca algo que sí existe perdón pero partió en Garfield fue Tom llegó y devuelve la comida a hierro puede ser que es porque a ver porque está tratando de buscar la comida de algo que no existe déjenme ver si si no es nada imprímame la comida la comida de la respuesta va respuesta respuesta buscar B ah ahí ya lo que como es Jerry si busco algo que no está llegamos al máximo de recursividad y suena hagámoslo un ruteo paso a paso voy a congelar ahí quiero ver por qué avance hasta ya ahí estamos esto lo estoy ejecutando paso a paso para ver en qué punto llama más adentro en qué punto de ir a volver tenemos estamos buscando a Doraemon y la hoja actual no sé cuál es ya si vamos línea a línea aparece ahí Garfield igual lo que estoy buscando no es mayor lo que estoy buscando es menor en ese sentido cerraba a entrar con la hoja actual a la izquierda volví arriba es nada no me muestra Félix es igual no es mayor saltamos a la izquierda en ese sentido estoy buscando Doraemon algo hicimos mal ahí volví a partir es igual no va a la derecha si es nada vuelve a partir ya ya ahí está el problema lo entendí vamos a tener que hacer un cambio acá vamos a tener que hacer un cambio ¿cuál es el problema? parte por defecto en nada pero puede ser que después de entrar a varios pasos recursivos igual llega a nada y el fondo es como que vuelve a partir entonces voy a asumir creo que cambiar acá que parte en cero si es cero va a tomar la raíz y si la hoja actual es nada va a retornar nada veamos cómo nos va ejecuto y ahora no me tiro ningún error pero yo debiera ahora hacer aquí el contrario else else print no existe ya ahí está parte en cero para que sea una cosa distinta a objetos si están cero significa que están llamándose por primera vez entonces parte la raíz y si eventualmente hoja actual es nada significa que yo avancé hacia donde no había nada ya sea a la izquierda o a la derecha ¿ya? ahí está ahí está funcionando nuestra nuestra búsqueda ¿ya? de nuevo les queda claro el tema de por qué yo voy entrando hoja a hoja ahí o no ¿no? No es simple de entender, pero tampoco es tan terrible. ¿Firmaron todos la lista o no? Sí, profesor. ¿Sí? Ya, profesor. Entonces, igual lo que decíamos acá, si tengo que ir a buscar a la derecha o a la izquierda, voy avanzando hoja a hoja, pero vuelvo a hacer la misma pega en la medida que voy entrando a hojas más externas. ¿Ya? Estoy en la oficina, me pasa en la celular. Ya. Eso, me gustaría hacer una prueba, me gustaría hacer una prueba y hagamos la siguiente cosa. Yo voy a buscar acá un código que tengo. Espérenme un segundo, Eli. ¿Dónde está? Ah, acá. Quiero que hagamos una prueba de velocidad para que vean lo eficiente que puede llegar a ser buscar o no este tipo de cosas. ¿Ya? ¿Les parece que hagamos un experimento? Ya, profesor. Vamos aquí. C12. Velizo. Velocidad. Árboles. ¿Ya? Aquí voy a crear un árbol con números al azar. Lo vamos a insertar y después vamos a buscar cuántos nos devoramos a encontrar esos árboles. Entonces, aquí necesitamos igual, igual como lo hicimos acá, importar esto que está acá. Voy a import random. Entonces, también armemos acá y las números que importan a hoja def.init self un cierto número ahí tenemos que llamar al constructor de la hoja hoja punto init a esto tengo que pasarle el la hoja que lo hicimos acá le tengo que pasar acá le tengo que pasar el id que vamos a usar que en este caso es el mismo número el punto aquí podríamos no hacerlo pero y ahí guardo el número esa es nuestra clase entonces ahora armemos el árbol y vamos a poner cantidad le vamos a poner mil agreguemos mil números a ese árbol entonces for n for n en cantidad perdón en c a punto agregar hoja de qué de un número y ese número aquí le vamos a colocar un random punto no, antes que eso voy a crear el valor igual random punto run int entre diez mil y y veinte mil me va a generar un número al azar y eso es el que yo voy a agregar como valor agrega hoja número valor que me está pidiendo me falta un paréntesis ¿ya? y si no me equivoco esto in dos interales por ah in range ya id 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 algo estoy haciendo mal init hay que pasarle también y ahí agregó voy a borrar acá si lo ejecuto tengo ahora un árbol ¿ya? ese árbol tiene mil elementos la raíz es un número y es el quince mil sietecientos ochenta y cinco a la derecha tengo un número a la izquierda tengo otro número ¿qué tengo a la derecha? el diecisiete mil y tanto ¿qué está a la izquierda de ese número? el doce mil y tanto aquí se generó un árbol al azar digamos a la derecha hay un número a la derecha hay otro número a la derecha hay otro número cada vez debiera ser más grande entre comillas ¿ya? aquí se armó un árbol súper extenso ¿ya? voy a guardar algunos números ¿ya? voy a decir voy a decir puede tener una lista de números para que yo los use para después buscar entonces voy a decir if random.random si eso es menor a 0, no 0.01 o sea con un con un 1% probabilidad voy a agregar ese número en la lista el de punto append el valor veamos cómo nos va ya agrego 11 números a esa lista de los mil que generamos al azar guardamos esos 11 números si ejecuto de nuevo tengo otro número al azar con otro longitud ¿ya? lo interesante es cuánto se va a demorar en encontrar cada uno de estos números se entiende ¿no? entonces le puedo decir for n para cada número de la lista voy a colocar como sé que existe me voy a tirar nomás a punto buscar b el valor que está y voy a imprimirlo si se imprime el valor significa que lo buscó en todo el árbol y lo encontró y lo mostró ¿ya? eran 10 números y no sé por qué me aparecen tantos ¿qué hice mal? para cada n de la lista ah perdón acá en árboles tengo un print mal hecho en estructura en el buscar tengo este print esto no tiene que estar ahí tenía basura ya entonces en velocidad los árboles estos números que están acá son los que busco y es lo que se demora en encontrar ¿ya? pareciera que no es muy lento aquí estamos probando pero lo que pasa es que después esto lo quiero agregar a millones y ver cuánto tiempo toma ¿ya? entonces voy a hacer otra cosa más quiero saber cuánto tiempo me demoró en encontrar esto entonces aquí estoy copiando código que lo tenía de antes vamos a llamar la librería time time me va a devolver la hora básicamente entonces yo acá le digo simplemente le digo hora de inicio y después que hace la búsqueda yo voy a calcular la hora de término y tengo acá ¿ya? yo le puedo decir en este print mira lo que estoy haciendo que no me haga enter y le voy a colocar en un print un espacio para que no quede mal y le voy a colocar la resta entre la hora actual y la hora que tenía antes de partir esa búsqueda ¿a qué hora parte la búsqueda? hace la búsqueda y después muéstrame cuánto tiempo tomó y repoco segundos no sé por qué primero me da los decimales pero es bastante rápido ¿se entiende? acabo lo más difícil ¿qué pasa si los valores son al azar entre ese rango y aquí también crece ahora tenemos 100.000 números y para que sean menos voy a dar un un milado de probabilidades de que ese número lo guarde en la lista ya agregó igual 101 números pero la búsqueda miren sigue siendo prácticamente instantánea es bien notable la primera pausa es porque está creando los números miren no hay respuesta está creando un número paz aquí no se ve cuando están creando los números porque no le he puesto ningún print a la hora de crear acá los mil números en esta parte está tomándose ese tiempo pero después en la búsqueda misma miren lo que se demora prácticamente nada y eso es súper notable si tenemos bueno es que ahora ya se empezará a poner pesado la creación de los números pero si tengo un millón de números ahí está creando un millón de números vamos que se puede pero dentro de ese millón de números los tiempos de respuesta en las búsquedas siguen siendo rapidísimo acá si veo el árbol espero que tenga memoria suficiente tiene un millón de hojas y tiene una raíz y tiene una derecha y una izquierda y este árbol está compuesto por un millón de elementos pero la búsqueda sigue siendo súper rápida vámonos esa es la gran gracia que tienen los árboles que yo inserto más o menos rápida este fue una inserción no tan rápida como yo esperaría porque estamos generando números al azar y esto igual es una pega informáticamente pesada digamos pero agregamos los valores y después las búsquedas son prácticamente instantáneas se entiende ¿se entiende o no? ¿preguntas que tengan? ¿preguntas que tengan? ¿preguntas que tengan? ¿estamos bien? ahora ¿qué les voy a pedir yo en controles en laboratorio? esta parte oye creamos un objeto que usa árboles insertar buscar después vamos a ver cómo se listan los árboles eso lo vamos a ver después porque mostrar este árbol ordenado es súper rápido también es muy muy rápido mostrar el árbol ordenado porque ahora el árbol no tiene un orden o sea se almacena ordenado pero si quiero mostrarlo en orden viene un proceso que es muy rápido muy eficiente ¿ya? eso es algo que les quiero mostrar ya en la próxima clase para no dejarlos más mareados de lo que de lo que están ¿ya? eso algunos alumnos quieren hablar conmigo así que si se quedan no tengo problema ¿ya? quedamos hasta acá nos vemos el próximo próximo vírgula ¿cuántas clases quedan a todo esto? yo creo que como dos semanas profe ya veamos la última clase de árboles yo creo que les voy a tirar el último laboratorio también profe y hacemos la prueba al final queda una sola clase porque las clases terminan el 3 la semana no hay más clases en ese caso en ese caso lo que voy a tener que hacer es la próxima clase ver la última materia de árboles y darles la prueba para la casa lo que sea ¿ya? ya profe lo hacemos con cariño ya pues que estén muy bien profe entonces el tercer laboratorio se va a reemplazar por la nota del video ¿cierto? a mí me gustaría hacerles laboratorio el video no lo voy a hacer tan chacal quédense tranquilos con eso ya profe eso por los que siguen tienen que quedar sí profe que déjame hablar con usted voy a dejar de grabar voy a dejar de grabar pero no lo voy a dejar no lo voy a dejar